¡Ahora ya! ¡No! ¡Rápido, Ellis! ¡Estamos cerca! ¡No! ¡Aquí! ¡Miren! ¡Nori, Misha! ¿Son huellas? ¡Miren! ¡Son enormes! Demasiado para ser de un animal de Rock Island. O una persona. Patas grandes, moco morado. Podría ser... ¿El Mantuk? La gran bestia morada que vive en las cuevas y devora personas. La leyenda del Mantuk ha aterrorizado a Rock Island durante siglos. Mickey y Charlie decían... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Las huellas van hacia allá. ¿Hacia esa cueva? Vayamos a investigar. Genial. Me parece que nos descubrió. Claro que no. Yo creo que sí. ¡Nos vamos ya! Ellis. Eres la persona más cobarde que he conocido. ¿Te asustan los cubos de hielo, el clima, las cucharas? ¿Cucharas? Pero aún así, ¿quieres entrar a una cueva con una criatura morada gigante que come humanos? Ay, no. Seguro va a matarme. Nori, eres la persona más incrédula del planeta. Eso no es verdad. No crees en los misterios de la isla, pero por alguna razón sí crees en esto y... No has hecho bromas. Misha, siempre estás en el campamento hasta ahora, pero hoy no fuiste. ¿Por qué? Parece que todos quieren que entre a esa cueva. Al menos podrías fingir. Tenemos una... ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Taylor! ¡Laila! Eso es para mí. No tenía idea. Muy bien, ¿quién le dijo? No fui yo, Laila. Hice todo como lo planeamos. Casi me creo lo de las huellas. ¿En serio? Solo quería que mi curiosa hermanastra tuviera un misterio para resolver. Como en las historias de tu tío Charlie. La sorpresa se arruinó. Limpiaremos esto luego. No se arruinó. Es increíble. ¿Te gustó lo que hice con las huellas? Mis niveles de azúcar bajan. Ya. Es hora de... ¡La piñata! ¡Ellis! ¡Eso no es una piñata! ¡No! ¡Me encanta ver conmigo! ¡Este corre al campamento! ¡Feliz cumpleaños, Taylor! Sonny, les encantarán las pizzas. Llegó la cumpleañera. ¡Hola, mamá! ¡Hola, Sonny! Bien. ¿Qué tal estuvo la sorpresa? Fue un fracaso. Fue más un entrenamiento con avispas. No es mi culpa que los avisperos parezcan piñatas. Le pudo pasar a cualquiera. Entre eso y los increíbles poderes de reducción de su hija, la fiesta se arruinó. De acuerdo, hay muchas cosas que no entendí, pero nada que no pueda resolverse con una pizza. Papá, ¿se supone que es a Taylor? Está bien, cariño. Sí, es increíble. No lo dije en serio. Empezaré de nuevo. Iré al trabajo a ver cómo están las medusas. Llámame cuando termines, Da Vinci. Adiós, mamá. Creo que faltan aceitunas. Sí, sí. Ya regreso. Taylor, un paquete para ti. Mira, Ellie. ¿Quién lo envió? ¿Un admirador? ¿Un amante de los misterios? Para Taylor Young de Charlie Young. Tío Charlie. Pero creí. Óyeme, está bien. No es un secreto. Desapareció. Chicos, vean el sello postal. Es la fecha en que su avión desapareció. Pudo perderse en el correo. Eso fue hace cinco años. ¿Cómo es posible? Genial. ¿Será un tesoro? Feliz catorceavo cumpleaños. No bromees. ¿Cómo sabía que llegaría hoy? ¿Cómo pudo enviarlo a esta dirección? Venimos a Rock Island hace solo un año. Vaya. ¡Cúbranse! Chicos, yo los cubro. Estoy preparado para esto. ¿Cuál es el plan? Por favor, no explotes. ¿Qué pasó? ¿Aún estamos vivos? Para la mejor sobrina del mundo. El cofre tiene los secretos de los misterios de la isla. No pueden caer en las manos equivocadas. Creo que tienes lo necesario para abrirlo. Si no, el contenido se destruirá cuatro horas después de que se active el reloj. Ah, sí. Ya se activó. ¿Feliz cumpleaños, Taylor? Quizás es una broma. Él no haría algo así. Tienes lo necesario. Debe ser una llave. Tiene sentido, pero no la tengo y no tengo idea de dónde está. Concentrada. Cada jugada cuenta. No es un partido de fútbol. Bueno, la final es en cuatro horas. Al menos no era una bomba. Eso creo. Es obvio que él no le regalaría una bomba. Pero, ¿cómo destruirá el contenido cuando se acabe el tiempo? Tío Charlie era el rey de los artilugios. ¿Dónde guardaría la llave? Quizás tu mamá sabe algo. Charlie era su hermano. Es su hermano. No hay tiempo que perder. En serio, no tengo idea. Tu tío tenía un extraño sentido del humor. Ya sabes que esto no significa que esté... Viste la tarjeta. Y la fecha debe significar algo. Solo quiero que no vayas a ilusionarte. Ya pasaron cinco años. No va a regresar. Solo quiero abrir mi regalo. Taylor... Guardé algunas de sus pertenencias en una maleta en Shaq. Habla con Jillian. No es mucho, pero... Gracias, mamá. Esto no se ha abierto en años. Tu tío era un hombre muy especial. Bien, si necesitan algo más, solo dígame, ¿de acuerdo? Gracias, Abuela. Gracias, Jillian. ¿Dónde te escondes, llave? ¿Este era su avión? El Bermuda Queen. Charlie estaba obsesionado con los barcos y aviones que desaparecían. Diría que no fue coincidencia. Hasta que decidió tomar un vuelo y desapareció. No es una coincidencia. Todos creen que su avión se estrelló en la tormenta. Pero no lo creo. ¡Qué linda Taylor de niña! ¡Miren qué sonrisa! ¡Lyla, no tenemos tiempo! Recuerdo este momento. ¡Vaya! Taylor, ¿recuerdas sobre esta isla que aquí? En realidad, nada es lo que parece. ¿Tú ves algo, tío Charlie? Observa bien, pequeña. ¡Tío, tío, tío! ¡Ahí! ¡Feliz cumpleaños, Taylor! ¡La llave está en la cascada! ¿Cómo supiste eso? El tío Charlie me llevó ahí cuando vine a la isla en mi cumpleaños número nueve. Hay una escondita increíble en una cueva detrás de una cascada. Misha, ¿cómo se llama el lugar? La foto no es nítida. Y hay muchas cascadas en Rock Island. No tenemos tiempo para buscarlas todas. ¡Sí! ¡Qué carácter, niña! Enfoque la planta que está en la foto. La florática es una planta endémica del sur de la isla. Debe ser la cascada Kaysher. Podemos ir caminando. Eso es, chicos. ¡Hagámoslo! De acuerdo. Llegaremos a la base de la cascada y escalaremos. ¡Rápido, chicos! ¡Muévanse! ¡Vaya, Laila! ¡Mírate! Gracias. Lo dijo por tu insolación. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Quizá cuando estuviste bajo el sol. Pero mejor deberías cubrirte del sol en la sombra. Me siento muy extraña. Tengo comisón. Falta menos de una hora. Ellis, ¿puedes quedarte con ella? Misha, Nori, continuemos. Debemos abrir el cofre o será tarde. De acuerdo. ¡Rápido! Bien, ¿qué crees que hay en ese cofre realmente? El tío Charlie era aventurero y dedicó su vida a estudiar los misterios de la isla. Lo que haya aquí será algo increíble. ¡No, no, no! ¿Hago bien si asumo que esa roca no es la llave? Esta es la entrada. Al menos se cayó antes de que viniéramos. Veamos el lado positivo. Puedo moverla. Yo puedo moverla. ¡Yo puedo moverla! Vi otra manera. Pero debemos dejar el cofre aquí. ¿No estarás pensando en... Por supuesto que sí. ¿Estás segura de que no hay otra entrada? ¿Una menos húmeda y sin arañas? Quiero aclarar que sí. Podía mover la roca. ¡Chicos! ¡Ah! ¡Hay sanguijuelas! ¿No te gustaría otro regalo? ¿Una consola de video? ¿Un pony? ¿Una consola de video? Miren eso. Genial, ¿no? Chicas, sin duda no voy a regresar por ahí. ¡Guau! Esto es increíble. Pensaba que este lugar era solo un sueño. ¡Aquí! ¡Bien hecho, cumpleañera! ¡Hallaste la llave! ¡Sí, amigos! ¡Y con mucho tiempo de sobra! No hay nada. ¿Qué? ¿Y si alguien la tomó? El lugar se inundaría y se la llevó la corriente. Esto no puede estar pasando. Tiene que estar por aquí. ¿Ellis? El Mantuk. Es el Mantuk. Vengan ahora. No caeré en ese juego otra vez. Por favor, deben ayudarme. ¡Ellis! No tengo tiempo para fiestas. Taylor. Tienen que regresar aquí. ¡Ahora! ¡Se está convirtiendo en un Mantuk! Y creí que me costaba olvidarme de las bromas. ¡No es broma! Taylor, ¿qué me está pasando? ¿Comiste algo que pudiera causarte una reacción alérgica? No vas a creer esto, ¿cierto? Recuerda que el tiempo se acaba. Se encerró en nuestro baño durante dos días, solo por un grano. Ella no se pintaría de morado. ¡Exacto! ¿Azul cielo? Tal vez. Pero... ¡Gaila! Responde. Cierto. ¿Qué? ¿Si comí algo extraño? Unas... Pocas papas en la fiesta. Ok, comí muchas. Yo igual y... No estoy morado. ¿Qué estás haciendo? ¡Debemos atarla antes de que nos ataque! ¡Es muy agresiva! ¿Fuiste a algún lugar sin nosotros? Solo estuve varias horas decorando la cueva antes de que llegara. ¿Debe haber algo ahí? Vayamos, averigüemos qué es. Oh, creo que no es necesario. ¿No lo grabaste? Bien, en una fiesta sorpresa, la iluminación lo es todo. Miren. ¡Ew! No me di cuenta de eso. Esto podría ser una reacción al moco morado. ¿Dónde lo consiguieron? ¡El Mantuk! Lo hice con colorante morado, harina y glicerina, pero no lo puse en la cueva. ¡El Mantuk vive en una cueva! El Mantuk es solo una leyenda que la gente usa para asustar. La abuela de Misha vende mercancía con eso. Inventamos la historia para llevar a Taylor a la fiesta. ¿Recuerdan? Pero, ¿qué pasa si Laila entró en la cueva del verdadero Mantuk? El tío Charlie decía que parte de las leyendas era real. Nada es lo que parece. ¿Y si la bestia, en lugar de comerte, en realidad te está, bueno, poseyendo? ¡No puede ser! ¡Me convertiré en un monstruo! ¡Arrójenle papas para que no nos coma! Llevémosla al doctor. Un doctor no nos ayudará. Esto no es normal. Esto es algo de la isla. Piénsenlo bien. El tío Charlie me envió los secretos de los misterios de la isla. Si tengo razón, lo que haya aquí te salvaría. Vamos, sé que este es el lugar correcto. La llave debe estar en los alrededores. Fui hasta la cueva, pero, sin suerte, revisé todos los nidos. Y yo fui al río. Pero nadie encontró nada. Taylor, ¿qué vamos a hacer? Es un desastre. Lo siento. Lo que queremos. ¿Y si me quedo así por siempre? Taylor, recuerda sobre esta isla que aquí, en realidad, nada es lo que parece. Encontraste la llave. ¡Eso es! ¿Qué? ¿A dónde vas? Taylor, ¿qué harás ahora? No se atreverá a saltar, ¿cierto? ¡No saltes! Grandioso. Alguien me explica. ¿Qué está pasando? La llave no está en la cascada. La cascada es la llave. Creo que es lo que el tío Charlie quería decirme. Creo que lo va a arrojar. ¡Grandioso! Pero si te equivocas, arruinarías lo que hay adentro. Y quedaré así para siempre. Y yo detesto este color. Nada es lo que parece. El tiempo se está acabando. Esto es una mala idea, Taylor. Por favor. Por favor, funciona. ¡Hazlo! Esto fue un error. Les dije que era un error. ¿Caylor? Por favor, dime que funcionó. ¿Aún funciona? Sí. Genial. Hay un compartimiento especial detrás de la cerradura. Mientras se llena de agua, es golpeado por una fuerza de presión que activa el bloqueo y desactiva el reloj. Diseñado para expulsar un ácido. Chicos, si prestan atención a... Liz, ahora no. ¿Qué hay en la bolsa? ¡Wow! ¿Qué es eso? Es el diario de Tío Charlie. Miren, son notas de sus aventuras. Misterios que descubrió. ¡Oh, cierto! Y miren, Laila, hay una página entera sobre el Mantuk. Esta leyenda comenzó hace siglos, pero el verdadero Mantuk no es un monstruo de verdad. Es una rara especie de medusa. Con una picada, los humanos desarrollan una reacción inusual en la piel, que solo se cura con un tratamiento tópico de alga ciclonia. No puedo creer que aplaste una medusa. ¡Qué asco! Bien, con tratamiento tópico, ¿a qué se refiere? De envolveremos. Con esto. Oigan, me gusta que el morado sea parte de mí. Sí, literalmente. Mi piel quedó tan suave que creo que usaré este proceso como mi rutina de limpieza regular. Es broma. Ya sé que no fue lo que planeamos, pero resolviste dos misterios en tu cumpleaños. Lo del Mantuk fue algo más científico. La reacción a la picada de una medusa. Exacto, pero ¿qué hacía una medusa en una cueva en medio de la isla? Bueno... Puede ser... ¿Será que medimos su tiempo? Acéptalo, Nori. Esta isla está llena de misterios. Y ahora, podemos descubrirlos todos. Sonny, al fin hizo una pizza que le gustó. Veo que encontraste la llave. Feliz cumpleaños, Taylor. Les advierto algo. Elis y Misha ya están devorando esa pizza. ¡Ya voy! Para mi increíble sobrina, hay muchas cosas de esta isla que no entenderás al principio. Pero sigue explorando, investiga y sigue creyendo. Si lo haces, sé que nos volveremos a ver. Pero ten cuidado. Hay personas aquí que no son confiables. No, 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 no Gracias por ver el video.